Gallo Asesores, tu asesoría de confianza. No es un tema tan esencial y básico como es la educación y formación, pero es que nadie se ha dirigido a nosotros, por lo tanto, me imagino que haya sido en otros ayuntamientos, con el Ayuntamiento de León nos han puesto en contacto. En caso de que lo hicieran, estudiaremos la propuesta y buscar alternativas y soluciones, pero esto lo que me hace ver es la absoluta improvisación permanente que tiene la Junta de Castilla y León en un tema que se lleva conociendo desde hace cinco meses, o sea que improvisación absoluta por parte de la Junta, una vez más. Gracias por ver el video.